Música Tenía atacada, atacada Carra, acabamos de cero, uno a cero Atacada No, atacada, si ya me ha hecho un gol Atacó un gol de Oti No, dale, atacada Aquí de una, ¿no? Aquí de una, ¿no? Que de ahí Dale, dejalo, chico, dejalo, dejalo ¿Por acá, allá? Sí, acá ¿Por acá los callos? Dale Dale, dale, dale Dale, dale No, boludo, dale Perdón, boludo, madre mía Dale Mirá, mirá Mirá, va, va, va Vamos, vamos Adelé Dale, dale, dale Dale, dale, hijo, atrás, atrás A traje, Golden Dale, boludo, dos horas tardada A ver si ya están marcados A hacerle, adoptále Astродa Ahí Volá atrás, volá atrás Hasta la Paquito Al medio A hanging, boludo ¡Para! ¡Para boludo! ¡Rápido! La justa ya no caga, cuando quedo fijo La justa ya no caga, cuando quedo fijo ¡Rápido, jato! ¡Que hay pase! ¡Foto, foto, foto! ¡No! ¡No se fue! 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 ¡Estoy acá! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Estoy mirando acá! no se fue tengo miedo no, no voy a tener miedo ya te pago, come ese gol batale un palo, come 20 gols ¡No me pute, me metió una chupa pica! ¡Aguanta! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Toca! ¡Rosy! ¡Toca! ¡Ta! ¡No sé! ¡Sigo! ¡Pedale, Cali! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Se va hasta ahí arriba, boludo! ¡Vengo, siento! ¡Tengo! ¡Cero! ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Se ve! ¡Así! ¡Mairo! ¡Muy! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Giralo! ¡Giralo! ¡Vamos al arqueador! ¡Al arqueador! Estamos en formación. ¿Qué? ¡Ate! ¡Jairo! ¡No, estupide! ¡Jairo! ¡Jairo ahí está ahí! ¡Ay, Jairo! ¡Qué culo! ¡Enpase! ¡Solo! ¡Enpase! ¡Buena! ¡Aaah! ¡Te pusaste, te pusaste! ¡Aaah! ¿Qué era el? ¡Maipita ya! ¡Aaah! ¡Que era el! ¡Que era el! A la filia de abono Y vente ¡Vamos! 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 Es que después se lo corta, ¿no? ¿Cuántos minutos duran tu video? ¡Veinte! ¡Una, una de dos cuarenta minutos! ¡Vos tenés seis! ¡Veis! 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 ¡Dale, dale, que nos sale! ¡Ahí! ¡Ahí! Tocano! ¡Tocano! ¡Tocano! ¡Veis, eva! ¡Dale! ¡Veis! ¡Veis! ¡Suscríbete! 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 ¡Sai! ¡Suscríbete! ¡Todo está inspirado! ¡T?.. ¡Betiero, Venirlo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!